Bueno, continuamente hemos tocado el tema de, bueno, el incremento de los precios, sobre todo cuando hablamos de medicinas y el acceso a la salud que deberíamos tener todos, ¿no? Justamente cuando queremos acceder, sobre todo, a buenos productos y de calidad, ¿no? Pero hemos conocido algunas cifras que ya, por lo menos, han conocido en algunos medios de comunicación respecto a que un medicamento, según algunas publicaciones, podría costar hasta 26 veces más en el interior del país. Pero es una realidad que no solamente se vive en provincias, sino también aquí en la capital. Estamos para hablar del tema con el doctor Marcial Torres, que es decano nacional del Colegio de Químicos, ¿no? Químicos y farmacéuticos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canal N. Exactamente se ha conocido un informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta o advierte de estos sobrecostos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Creo que sí. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo el día de hoy ha publicado en un medio periodístico pues un comparativo de precios que han realizado en el interior del país. Así está, es el líder de la República para hacer la precisión y justamente es un tema recurrente, ¿no? Pero el detalle de estos sobrecostos realmente son impresionantes. Son 26 veces el precio que debería costar el medicamento. Y esto no solamente pasa en las regiones. En nuestro país, nosotros los peruanos estamos pagando un costo muy alto por medicamentos. Pongamos un ejemplo, doctor. Un ejemplo, por ejemplo, yo te creo que he traído algunas... Sí, la vamos a ver. Mientras van colocando, por ejemplo, en nuestro país del 100% de medicamentos que nosotros utilizamos, el 90% están en condición de genérico, lo que significa que no tienen ninguna patente, que incremente el costo. Por ejemplo, ahí tenemos un cuadro que nos muestra el mercado farmacéutico en el 2017. Así es. Esto es, por ejemplo, de cómo está conformado el mercado farmacéutico. De 11.217 establecimientos farmacéuticos que teníamos en el 2017, el 76.8% correspondía a farmacias y boticas independientes. El 23.2% a cadenas de boticas, las más grandes, las que conocemos, en relación a una justificación de un posible control de precios que podría darse en el mercado, dada la fusión de Incafarma, Mifarma, por ejemplo, justamente esto es lo que han sacado como justificación los empresarios. Mira, somos el 23%, no representamos ningún riesgo. Pero si nosotros vemos en la parte inferior de ese cuadro, vemos que ese 23% tiene el 63.91% de ventas en el mercado. O sea, la mayor cantidad de ventas está concentrada justamente en este pequeño grupo, entre comillas, de cadenas. Entonces, eso a nosotros nos alerta de que en una eventualidad de que ellos quieran darse a conocer con la concentración de poder que han fusionado en estos momentos, es condicionar los precios en el mercado. Y esto, más aún si ahora nosotros encontramos precios altos. Les decía en un momento que en nuestro país pagamos precios muy altos por medicamentos. Y justamente son por estas razones de que en un mercado normal, en un mercado competitivo, terminado el tiempo de patente, que son 20 años que se le da el medicamento, el costo de medicamentos debe reducirse a un mínimo precio, al precio genérico que nosotros conocemos, por ejemplo. Si me siguen avanzando, por ejemplo, a otro cuadro, por favor. Entonces... ¿Pero se puede dar esa regulación debido a las necesidades, una regulación del mercado? Sí, la siguiente, por favor. Yo quiero que veamos un comparativo. La siguiente, por favor, ¿puede darle? La siguiente también. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, medicamentos como la moxicilina. La moxicilina, que en un establecimiento público encontramos un jarabe de uso pediátrico a un sol. En un establecimiento privado a dos soles con seis centavos. Pero si nosotros seguimos buscando en cadena de boticas, encontramos, por ejemplo, estos genéricos de marca con los cuales se ha llenado el mercado, que pueden costar 31 soles 49. Amoxidin, por ejemplo, que es de un laboratorio peruano, Medifarma. Amoxidal Duo de Römer es 30.94. Y los precios se van incrementando. En una clínica puede costar 36.32 el amoxil, por ejemplo. Y lo ponen como si fuera un descuento también, ¿no? Porque en las clínicas, cuando uno quiere acceder, te ponen un precio distinto. Para darnos cuenta, ¿cómo puede variar desde un nuevo sol hasta 36 soles? Estamos hablando de cosas tan básicas como paracetamol, una acetomicina, acetiricina también que es de uso para... Claro, acetomicina, acetiricina, que lo estamos usando ahora ya en este cambio de clima, por ejemplo. En la Proxeno, no vamos a decir la marca, pero también es el genérico en la Proxeno, ¿no? Por ejemplo, en la Proxeno, ¿para qué sirve? En la Proxeno es un antiinflamatorio que utilizamos para dolores, para inflamaciones, ¿no? ¿Y en el comparativo de precios, por ejemplo, de un genérico con uno de marca? Claro, en la Proxeno lo tenemos a 0.12 centavos en el sector público, al mismo casi precio en el sector privado, como genérico. Pero como estos genéricos de marca encontramos de 3 soles 85, 3.40, hasta 4 soles 42, una sola tableta estamos hablando. Entonces, y acá no hay nada que justifique este sobrecosto, porque ya estos medicamentos están libres, cualquier laboratorio puede producirlo. ¿Y por qué nadie lo controla entonces? Estamos aparentemente en un libre mercado y siempre se han, pues, este... han defendido de pronto esta situación del manejo de precios en ello. Yo creo que los peruanos debemos pagar el precio justo por medicamentos. Entonces, bajo ese contexto en el Congreso de la República se están discutiendo cuatro proyectos de ley que justamente lo que originan o lo que buscan es crear una autoridad reguladora de precios de medicamentos para nuestro país, siguiendo de pronto la pauta de países que también tienen economías liberales, como Colombia, como Brasil, como Canadá, como Alemania y muchos otros, ¿sí? Esta nueva autoridad sería que genere los mecanismos para, pues, regular los precios en el país. Y en este caso, para regular los precios, ¿quién es el llamado a hacerlo? ¿El Congreso, pero específicamente la Comisión de Defensa del Consumidor entonces? Acá hay una situación. Yo creo que coincidimos en que se tiene que generar un mecanismo de regulación de precios, pero que ya no necesitamos crear una autoridad más de la que tenemos. Tenemos una autoridad nacional de medicamentos y creo que lo que tendríamos que darle bajo un marco de ley es facultades para que esta autoridad de medicamentos también tengan estas nuevas funciones que le permitan, pues, regular... Claro, pero le insisto en la pregunta, ¿de qué forma se puede regular? Si usted también participa de la provincia de que es el libre mercado... Existen varios mecanismos. Lo que pasa es que cuando el mercado tiene algunas distorsiones o imperfecciones, como en este caso, que se generan, pues, el Estado está en la obligación de intervenir y lo hacen países liberales. No es control de precios, no estamos fijando precios, lo que estamos estableciendo es un mecanismo que nos permita regular el precio. Por ejemplo, hay un sistema que lo utilizan casi todos los países, que es el comparativo de precios en los otros países de la región. Si yo tengo un medicamento X, veo ese medicamento a cuánto lo está vendiendo el proveedor a Colombia, por ejemplo, a Brasil, a Bolivia, y de ahí saco un promedio y yo exijo al laboratorio para que también al país vendan a ese mismo precio. O hay otro mecanismo que está centrado básicamente en el costo de producción o el costo de importación del producto en el país, ya en presentación final, y a partir de ello manejar, pues, márgenes de topes de ganancia que se le daría a la industria, al intermediario que es la droguería y también a la farmacia o botica, de manera que el usuario no esté pagando, pues, 36 soles por una tableta, sino el costo real de 50 centavos, por ejemplo, lo que vendría a ser en un ciprofloxacino. Claro, realmente son cosas básicas, que justamente estaba revisando la información, porque otra de las alternativas sería también, en esta propuesta del sistema de regulación de precios de medicamentos, es empoderar DIGEMID, ¿no? Claro, tenemos que fortalecer DIGEMID. En eso creo que hay coincidencias, estamos convencidos de ello, pero así como tenemos que fortalecer DIGEMID, también hay que fortalecer las autoridades regionales de medicamentos acá en Lima Metropolitana, tenemos cuatro DIRIS que se han creado casi improvisadamente dentro de este marco de reforma que ha emprendido la ministra, en su momento Patricia García, que se le ha dado atribuciones de autoridad sanitaria a cuatro entidades que habían sido creadas, básicamente, para poder gestionar el sistema de referencia, contrarreferencia, las prestaciones en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, como en el manual de organización y funciones que aprueba el MINSA, no se dieron cuenta, creo que de ello, o pensaron que la autoridad nacional podía controlar Lima, entonces recién modifican y le atribuyen estas competencias. Entonces, tenemos acá varias aristas, pero creo que tenemos que ir generando condiciones. Un sistema de regulación de precios, que no es controlar precios, tenemos que promocionar más a los medicamentos genéricos, que la población entienda que un medicamento genérico es lo mismo que un medicamento de marca, y a veces no vale la pena pagar solamente por una etiqueta, por una... Pero que también pasa que, si me permite que le interrumpa, es que a veces va uno a la farmacia, cuando pide determinado producto, te ofrecen de frente el de marca. Claro, y ahí también quería ir. Nosotros tenemos un sistema perverso en el sistema remunerativo de estas cadenas de boticas. Los precios de los técnicos de farmacia y los precios de los químicos farmacéuticos están condicionados a bonos, a porcentajes, a puntos, de manera que si ellos no venden estos productos que les exige la cadena o la empresa, pues se ve reducido sus sueldos, sus remuneraciones. Esto ha pasado en Chile. Hace dos meses han aprobado una ley que prohíbe estas prácticas, ya han sancionado a Cruz Verde y a farmacias Ahumada en Chile, justamente por estas prácticas. Y creo yo ese es el camino que tenemos que seguir acá. Y no solamente en el mercado farmacéutico, en las farmacias, en las boticas, sino también para otro tipo de comercios que muchas veces nos obligan a comprar productos innecesariamente. Correcto. Muchas gracias, señor Marcial Torres, caballero, por esta explicación. Sobre todo un debate que genera preocupación porque estamos hablando también del aumento de pobres en el país. Imagínense, ¿qué van a tener para acceder a estos precios, a estas cifras automáticas, astronómicas, perdón, que estamos hablando de la salud y con eso no se debe lucrar realmente, con la salud de los peruanos? Claro. Finalmente creo yo, tenemos que entender todos, Estado y población, que el medicamento no es un bien comercial. El medicamento tiene que ser tratado con un bien social necesario para garantizar la vida y la salud de las personas. Cuando entendamos eso, le vamos a dar la prioridad y seguramente vamos a mejorar nuestro sistema de salud. Ojalá, ojalá, porque es algo como usted bien lo indica, básico, ¿no?, para todos. Muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Vamos a hacer una breve pausa, 5 y 33 minutos, regresamos con la actualización de nuestros titulares.